para generar el efecto glow deberemos duplicar nuestra capa principal y seleccionar imagen ajustes de saturar posteriormente a la capa desaturada lo ponemos en modo de fusión superponer después seleccionamos filtro desenfocar desenfoque gaussiano aumentando el radio del desenfoque podremos obtener este efecto que le da dramatismo a nuestra fotografía y y y y y y Gracias.